Hola amigos, hoy estoy con un nuevo video, espero que les guste, bueno, es que, bueno, quise que tal el primer video que puse, pero, bueno, no se puede, si, si saben, si saben si se puede, me pueden decir en los comentarios, por favor, gracias. Será posible que mañana juegue un nuevo, juegue algo de Xbox, como Mike of Fuego, bueno, este video fue cortito, si quieren ir, bueno, por lo que sea, adiós.